Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Viltrán y en esta ocasión les voy a mostrar un canto de Adviento Ha nacido en Belén y va de la siguiente forma Ha nacido en Belén el Mesías, ha traído esperanza y amor Los pastores alegres caminan a adorar al niñito Jesús Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a los ángeles cantan a Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a los ángeles cantan a Dios Ha nacido en Belén y así se siguen Bueno, ¿y qué hacer en este tiempo de Adviento? Generalmente las personas, la iglesia, se saben los cantos, los villancicos Por lo que ustedes pueden utilizar toda clase de villancicos No vamos a cantar Claro, Santa Claus, Rodolfo el Reno No, eso no forma parte de la verdadera Navidad Es bonito y no hace ningún daño, ¿verdad? Siempre y cuando se enseñe la verdadera tradición de la Navidad Navidad significa Natividad, el nacimiento de Jesucristo Y algo muy importante ¿Qué hacer cuando la iglesia no se sabe estos cantos? En el coro le echamos muchas ganas y estamos practicando y el canto nos sale perfecto Y vamos el domingo y empezamos a cantar y la gente pues muda ¿Por qué? Porque no se sabe el canto Entonces una recomendación Cinco, diez minutos antes de la misa Agarren el micrófono Buenos días, iglesia Vamos a estar ensayando este canto que vamos a realizar en la comunión Que vamos a realizar en la entrada Por lo que pedimos que nos acompañen en este ensayo Que reconozcan el canto Y para que cuando sea la entrada Pues cuando sea la comunión Cuando sea el tiempo Pues nos ayuden a cantar con todo su entusiasmo Con toda su alma A nuestro Señor Jesucristo Dios los bendiga